Andan acá la raza me viene saludando, andan alegres ¡Un saludo a los chicos de la chacada! ¡Víjense! ¿Están marihuanos o qué? ¡Víjense! ¡Víjense! ¿Están marihuanos o qué? Oye, ¿qué están haciendo ustedes aquí? No, aquí andamos regresando a Chaco ¡Ah, cabrón fue al revés! ¿Qué andan arreglando la moto o qué? ¡Aquí estamos ganando la moto, cabrón! ¡Aquí está montando los cincos! ¡Vamos a ver! ¡¡Los esto! ¡Muy chacado! ¿Dónde está la moto? ¡Ahí la tenemos! ¡Ahí la tenemos! ¡Ahí la tenemos! ¡Aquí la matimos! ¿Sí? ¿Ahí la tienen? ¿Venimos de chico? ¿Las vienen todos? ¡Sí! No, no a la pata, cabrón! ¡Ay! ¿Cómo se me asaleció este pedo? ¡Ahí tengo un pato! ¿No está depresivo? ¡Ahí tengo un pato! ¡No está depresivo! No sé, pero no le quiero decir a los chavos para que no se vayan a ofender, pues en vez de que andan bien churros. ¿Dónde? ¿Cuál changuito? ¿Cuál changuito? Póntenle un changuito y usted le va a contar así. ¡No! ¡Oye, este! ¡Este es una marihuana! ¡Este es una marihuana! ¿Y ya nos contrató a un lobito? ¡Ya! ¡Me la echas! ¡Ehhh! ¡Dos mil, porfa! ¡Ah, su changa! ¡Oye, no te quería verla, que esta se me la echa menos! ¡Dos mil pesotes! ¡Está mejor ustedes que andan en moto porque esta madre gasta mucha gasolina! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pero pues llega más para eso! ¡Pero tengo que estar haciendo videos! ¡Si no, pues! ¡No cae el billete! ¡No, no! ¡Un millón y medio! ¡Un millón y medio! ¡Un millón y medio! ¡Pero no te preocupes! ¡Van a salir para echarle más gasolina a la camioneta! ¡Ah, el alto! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿No trabajan ustedes o qué? ¡Pues a ver! ¡No, no hacemos nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Descarado este! ¡Ja, ja, ja! ¡Están ocupando chalana! ¡Que tenga ganas de dormir conmigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Háganme con chalana! ¡Es el único que está trabajando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No hacen nada! ¡No hay cudo! ¡Aquí andamos! ¡Una reparación de... ¡A la gente que nos está viendo! ¡Mucha gente checa estas llantas con una tina! ¡O con un traste con agua! ¡Pero estos ni a tina llegan! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ni ahí la tina! ¡Ni a tina llegan! ¡Ni a tina llegan! ¡Ni a tina llegan! ¡Oye! ¡No! 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 ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí estamos! ¡Y por qué los dejan salir! ¡No! ¡Es que miren! ¡Tenemos que... ¡Arreglar los mandados! ¡Ah! ¿Ustedes van a los mandados? ¡Ah! ¡Ustedes son los de confianza! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ya lo agarraron ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! 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 ¡No! ¡No! ¡Ya no los voy a volver a ver! ¡Así que se manden para hacer para mí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! 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 No te탄imos nada de ahora! ¡Ja, ja! Deja, la bomba huella! ¡Ya! Vamos a ver como van! ¡Ay! ¡ Bueno! Ahora estoy llegando a los 2000 mm! ¡Miren! Ya! ¡Llego los 2000 pesos! ¡Dos mil pesos! ¡Puetin ciudad! le caben como cinco mil cuatro mil quinientos cuatro mil setecientos a esta changona da un chorro de gas ya llegó mija compras si por favor mija Remigio Navarrete Martínez ah no es cual ay se me olvida el número el número treinta y seis se me olvida el número pero pero con el nombre lo encuentran ¿no? Remigio Navarrete Martínez a ver canal como quien supere eso le doy cien pesos quien supere eso vamos vamos quien supere eso de chango a ver empiezo 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 el que supere eso ahí está es que saben carnal es que saben carnal es que saben carnal ven carnal salen corriendo con dinero pero a donde? a comprar churros se van a tener que quitar el dinero ya se le sacaron bien ya se le sacaron bien donde van? pues ahí vamos y dos de ustedes? si es mentiroso les vamos vale corte otra vez otros 100 vamos así otro siempre que le vas a ver siempre como chango se puso el aire fuerte vamos, vamos este se salió más cabrón oye traen un lazo para amarrarles algo o por la buena se va nos acompañas, vamos a ir a un restaurante y luego llegamos al centro de rehabilitación pásale mijo, vamos a comer ¿cuánto llevan ya ahí? ¿cuánto llevan ya? ya voy, bueno yo llevo el final ¿cómo es el mes? pero voy voluntario pues es que así debe ser la cosa yo creo que hay que tener los hui hui como dicen para poder es que debe ser voluntario siempre he dicho yo que voluntariamente a huevo nunca se resulta exacto exacto ojalá de verdad le echen ganas y si algún día me los topo premiarlos acabamos de decir esto es que si los patos también a la gana de hacer rehabilitación que le damos la policía no la ayuda ahí si va a ganar una feria con todos los videos grabando todos los tronados ya y pido para todos y ya jamás me vuelven a ver y después pinche chango trae un otro cornel y tú carnal de que la giras no, no, yo no estoy de ahí del centro es uno de la gana de gente ah, ¿están desde allí? y yo también, los cinco somos de allí si ¿tú ya hacemos una gana de 20? ¿qué te traes? el 27 ¿trae el número? ¿todo teléfono esto? sí ¿no traes? ¿cómo le voy a hacer para contratarlo? es que ya lo puedo contratar la mascota del chango no, sí sí, güey ahí vivo en el centro ahí cuando quiera buscarme estoy oye, ¿sabes qué? ahí vivo en el punto lo encuentro no, aquí no, aquí en el centro en el punto jajaja le puedo dejar el número del padrino para que si quieren le marque a él 165 ya está, hermano a ver, ¿qué pasó, carnal? que yo te lo conozco como en el dos mil... no sé sé perdita sí, dos mil cuatro por año ¿a quién? a usted yo una vez que fue el día de Santa Cecilia aquí en el Salón Azteca que andaba promocional me invitó la... el día del músico era, ¿no? sí, hace como el dos mil seis años sí, cuando yo empezaba me invitó el señor que ya murió con corbata y tal venía de Estados Unidos, ¿sí o no? y este vato madre, de allí no soy Juan del chango traía pinche para con unos de dólares, ¿va? no, 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 no mi cartera acá es Haguayana sí, güey viaje low de camisa transparente sí, sí, porque venía aquí en Estados Unidos venía de Estados Unidos camisa transparente le puse uno de 100 dólares así por... así, por... que se mirara ahora sí que le digo al chango hace 40 kilos que no lo veía ¡ah! hace 40 kilos que no lo veía qué bueno que no le... qué bueno que no le hicieron si no hasta los hubiera quitado vámonos, ya está vámonos vámonos muchas gracias muchas gracias eh una bendición ni unción la neta mamá no vayan a ganar carrones no está apuntado 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 vamos en línea ya listo listón vámonos a ver changuito vamos vamos aquí tenemos todo el grado acá es tu hijo no no éste se lo arrenda sí pero no te lo saco de pobre güey qué chico es yo ya primero compran a las otras changonas Pura changonería aquí con el chango ¿Dónde? No, pues dígame ¿Ustedes que uno se le olvida y yo iba para el punto? Por eso caí así a la izquierda Tu foto Aquí andábamos mi chango echándole ganas ¿Y cuánto? ¿Un mes apenas ahí? ¿Y tú? Ya cuatro meses ¿Pero si le has echado ganas? ¿Neta que no? Es delgado de porciencia Sí, que le quiere echar ganas de verdad No, pues que Por la parte ¿Sabe qué mi chango? Si llega un momento en que se cansa uno Sí, la neta Si llega un momento en que se cansa uno y pide uno la ayuda muchas veces En que te desespera si quieres Sí, a veces piensa uno el suicidio Piensa uno en cosas acá que Que yo le quedan Pero pues sabemos que hay una fortaleza Bueno, a veces llega la depresión Y esas cosas A veces fíjate que hay gente que dice Es que pendejo, que pendeja Que se mató Pero pues a veces la depresión no está cabrón No, no, no La depresión no respeta nada La depresión no respeta Esa llega y arrasa con todo lo que Pero sí Si lo haces por droga O lo haces por sano Ya nada más porque te desesperas Porque quisieras que te mantuviera el gobierno O te mantuviera la gente Pero no es depresión No Ya sí, ya son pendejos Ya es un pendejo Porque son pinche trabajo Oigan No, es que sí pasa No, es que no viene perro Y un pinche gente Pinche gente culera No me da nada Me voy a matar Son más malas Ya se quedó bloqueado por el chan Ya se quedó bloqueado por el chan Ya no te dejes arrancar la cabeza Ya se metió en un personaje O ir por él No, yo por el vato ¿Sabes que en los simi necesitan El mono que baila como simi? Ah, pero yo necesito El mono que baila como chan Ya pegaste, mi hijo Bananas todos los días Y así es la banana A ver si los garras Igual que los de ahorita Este fue un leente, mi hijo Fue la pastelita Fue la pastelita Lo único que estoy aprendiendo Con estos muchachos Que cuando me quieren echar un churro Ya se pueden desarmar Vamos para arriba del chango Ahora, cabrón Espérate, es que luego Voltean las motos para acá Y me los llevo a la chingada No, no, porque se atraviesan No, no Lo que tú no sabes Que hay gente que luego piensa Que no tiene lana Y se le atraviesan Para que me machoque, güey O sea, me topo uno como ustedes No quiero trabajar Que me machoque Para que me mantenga No, no, no Y me ha entrenado Y me ha entrenado Pero dice, no, güey En la clínica te llevo No, no, güey Pero, oye Y le doy un 500 Ay, ya se va Tengo que cuidarme de ti Cala, lente Oye, mi chango No va a hacer el teni Oye, no va a hacer el teni Oye, no va a hacer el teni 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 Sí, porque si has visto Hay videos de cabrones Que Si, me atreveso uno Y me paro Y quedo como Vamos, cabrón Ya se ha caído Oye, ya, ya Eso sí Vamos a dar vuelta aquí Entonces Enfrenta el El carro Porque se le atreveso un cabrón Que quería que lo atropellara Hay videos ahí Y dice No me van a hacer nada Soy señorita Acá hay casas Pero acá no hay nada No sean culeras Mamá ¿Qué pasó, mijo? Mamá Señora ¿Estás igual foto? No es que hay ningún foto Sí soy, mamá Y se vayan pagando Y encina Quiero que le digan Encina Ah 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 Vete, vete haciendo Chorapé No, no Eso te paga, güey Sí, sí, sí No, pero es muy poquito Es muy poquito Venga Qué bien, mijo No te bendiga Que le baile 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 Andale, mijo Ganaste otro 10 Oye, güey Oye, no fueron 10 Me estás quedando más de acá Con la gente Va a decir la gente Tienes pesos Tienes pesos Oye, la gente Diez pesos Y el pobre vato Se andaba vendiendo Como champo De la gasolina No mames Antes no hubiéramos Las gasolinas Por ti No mames No fueron 10 Fueron 20 Ahí viene la moto Ahí está la moto Ahí está la moto Ya vamos llegando Allá Ahí tienes tu casa El centro de rehabilitación No, la de ustedes Díganle la moto Yo quiero mandar un saludo Otra vez Otra vez Otra vez Un saludo A todos los que le van Al Crucesur Campeones No, para mí, güey Se esperó a llegar acá Para gritar eso Para que los dejas salir Salas, carnal Fueron arreglar La pinche bomba Para no pagar Fueron a la gasolinera Fueron que les cobran el aire Y luego Y luego, carnal Ya traigan la pinche bomba De la gasolina Y le dicen Déjala allí Ya lo andaban desconectado Está chiquito Aquí, está grande La mano me conoce ¿Qué onda, hermano? Hácelé ¿Sí puedo? Sí Pero no hay problema Pasar, gente Pues es que Cuenta que nos dejemos Aquí en tres meses A ver, permíteme ¿Eres tú el que está a cargo? Sí, puedes pasarme Es el otro chal Por fin No, no, no Ahí vamos el original Esta una lana se ha ganado Échale, carnal Échale, carnal ¿Qué onda, tío? ¿Cómo es el rol? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, si está por la voluntad propia y yo no, si están en este... ¿Puérdense a casa? ¿Qué onda? No, si están en este... y no el vato este no, 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 ya me voy y luego el diciendo no, aquí están voluntariamente ni madre dice el compo que no se bajó a ninguno hasta calamar y son todos los que hay pero hay algunos que no quieren salir estos son los que tienen un poquito más de confianza para estar acá afuera los más peligrosos están allá de él no, en serio no, espérate, van a alistar allá, no sé qué rollo les doy chance, les doy chance como los restaurantes llego yo bien chingón, oiga me dijeron que aquí hacen tortillas hechas a mano y que está bien rico y me dicen así para atrás de la cámara porque tienen que limpiar tortillas quemadas y aceite tirados del piso imagino más la gente que yo haga cuando viene con la transmisión desbaratada oye fíjate, yo ni cuento, yo he pasado por aquí, bueno por aquí precisamente no, por aquella calle me dijo ahorita, nos hace un rayo, la pensé, no creas, ve a la cámara, sí que pasa que este bar no hay pez, ya te conozco, ¿desde cuándo es que me conoces? me conoció como a los dos días de que llegué yo aquí a Durango que fui al día del músico que me invitó a la banda platino ya murió el señor, se supieron, ¿no? el señor, ¿qué pasa? ¿ah, lo conoces? ahí señor lo aprecié mucho el señor fíjate que casi no lo saludaba así de visitarnos y eso pero tengo muy buen no, 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 les partí el queso todos los pinches ahí yo era un pobre cabrón que mi locutor era y te acuerdas que ellos tenían animadores y le dije, oiga, déjame animar y que me subo ahí en la en el centro, en la, ¿cómo le llaman? en el templete en esas cosas ahí arriba y que me subo y empiezo y la gente otro pedido con mi con su trajecillo, un cafecillo y la voy a comprar el pinche tiang este güey se acuerda, mira sabe dónde vivo y todo, güey hasta quiero cambiar de color no, 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 pero la quiero pintar que tú no sepas el color una vez fue un loco, les platico a ustedes que si yo no sabía de ustedes pues les digo, mi compa, échame en la mano a traer este cabrón no fue que porque yo lo movía con las antenas de la radio sí que yo lo movía con las antenas de la radio que lo tenía controlado y fue y que abrió el medidor de la casa no, ustedes no tienen, ¿verdad? borren, 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 borren borren, borren la comisión no, no, es que todavía está conectado ese está ahí no, no, la comisión no, no, la comisión sí tenemos pero está dentro sí tenemos pero está dentro para que no le agarre la lectura y el rato quebró el medidor y un pinche muro que tenía yo allí que había visto una lana y es que mi tropiso está caro por eso algunos ponen piedra, ¿verdad? ¿verdad? ya vi dónde la traje miren, raza sí que le invirtieron esto miren, miren, acá espérate, espérate invíteme mira, está pinche cerca les aseguro que no se le sale ni uno de adentro miren aquí está, miren este es el vitropiso que ellos tienen oye hay unos cuadritos bonitos de ahí agarran unos cuadritos bonitos ¿y quién es el jefe aquí? oye oye canal ¿y por qué no los pusiste que te trajeran cuadritos bonitos ahí? pues ahí hay cuadritos bonitos miren lo que te trajeron a la gente que nos ve son ellos de confianza y están aquí porque quieren porque si quisieran irse pues miren se brincan hasta cerquita por ahí si alguien nos quiere patrocinar con un barandalito así así de grande un poquito más alto es que es un proceso de tres meses el que va a pasar aquí ¿a cómo se llama el jefe? tengo a Cristo el buen pastor el buen pastor el buen pastor Cristo el buen pastor vamos a ver aquí estamos con el chango va a pasar su proceso de tres meses Cristo el buen pastor aquí queda la cama aquí se quedan los los encargados de aquí los encargados de aquí los encargados de aquí aquí son literas aquí son literas literas sí hay un barata punto de escoger el chango su dormitorio para los que no sabían vas a transmitir tienen varias literas ventilador aquí ya está aquí aquí ya está en el sky circuito cerrado y si lo abrimos se ve todo o sea que yo lo estoy pasando a ustedes pero ustedes me están pasando a mí oye hay varios ¿no? para que tengan todo esto del baño regaderas Cristo el buen pastor el cuarto de guerra oraciones Cristo el buen pastor podemos dar el número de aquí o no sé hay personas que necesitan ayuda o quizás hay personas que nos quieran ayudar y no hablo de ustedes hablo del encargado de aquí porque vamos a la mano vamos a la mano vamos a la mano ay wey para que vean que las drogas hacen daño pero está en el buen está en el buen lugar llamado Cristo el buen pastor sí señor el pan ¿cómo le hacen ganar con el pan? platícame él es el contador de aquí ¿cómo le hacen? ah mi hermano ah no te había visto a ti primero perdón ¿y el pan qué? ¿se los dan? ¿se los compran? son bendiciones 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 que nos dan por parte de de centros por decir algo un ejemplo eh palma no son los centros de comercial si nos dan bendiciones es un pan bueno y gracias a Dios eso nos apoyan porque aquí es un centro de rehabilitación de adictos y alcohólicos adictos y alcohólicos es un centro de rehabilitación y están porque ellos quieren o sea no la mayoría del 100% el 95% es voluntario ¿cómo tratan ustedes de controlar o no controlan nada? no claro se controla aquí precisamente con el centro cristiano afortunadamente vienen aquí varios pastores de los cuales se les imparte la palabra de Dios y eso es a diario mañana a mediodía y en la tarde ¿sí? eso es a diario eso es a diario se les imparte la clase aquí el comportamiento es ¿cómo se utiliza? aquí el comportamiento es mucha disciplina aquí nada de violencia nada de groserías aquí se van todos los días a diario con agua caliente ¿y tienen Sky? también aparte afortunadamente sí y aquí ellos inclusive a diario se les hace un devocional ese devocional diario es que por parte de la Biblia que se les imparte por parte de los pastores personas que no saben que no conocen porque hay personas que aquí que vienen y que no conocen de la palabra de Dios inclusive nunca han conocido una Biblia aquí se les va impartiendo y van conociendo por propósito y su vida va cambiando y aquí afortunadamente han salido compañeros que hasta el día de hoy trabajan y van a la iglesia y todo esto viene de arriba aquí no es cuestión de fanatismo ni tampoco cuestión de religión creemos en un Dios yo creo que todos creemos creemos en un Dios creemos en un Dios y un todopoderoso y él es el que ha recocado a uno de ellos así como un servidor este es un ministro que gracias a Dios y por parte de mi pastor Pote estamos aquí aquí tenemos compañeros de apoyo de mucha confianza como es Víctor como es este Pedro Pedro quien más está Oscar es Pedro Oscar Víctor y nuestro pastor el de aquí que es de cualquier raza es nuestro pastor los 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 que se han encargado con los que tienen de comida quiénes son Víctor Pedro Oscar Oscar quien más quien falta vamos a consultar los de la oficina los de la oficina son ellos los de la primera oficina los de la oficina déjeme quitar la máscara si y esto afortunadamente pues todo es por gracia de Dios yo voy a poner mi bendición también como dijiste es por gloria de Dios porque pues yo sé que tienen que comer o echarle algo al panecito también muchas gracias esta es una bendición como le decimos a que Dios lo bendiga esta es una bendición esta es una bendición de Dios y esto no es una casualidad así es todo esto es gracias a Dios acuérdense que el ser humano fallamos así es y Dios nos bendice en cada momento por eso estamos aquí dispuestos a Dios es grande mira yo fui a echar gasolina como fui a llegar aquí y créeme que no va a ser la última vez que vengo voy a tratar de a ver qué traigo no sé hasta echarnos una carita hasta dar una discada se puede allá por la colonia y qué pasó y luego los corrieron de allá no lo que pasa es que el local como era rentado prestado lo pidieron porque vivieron todo ese entonces aquí ya no existe no existe existe la casa pero ya no ya siempre retrocedieron y de ahí precisamente nos venimos a este local este local permite este local cuando llegamos este local era 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 un desastre ajá porque aquí se le llama un quemadero era un quemadero aquí este local inclusive parece mentira compañeros pero aquí ah pues aquí está César él fue de los que vinimos aquí al principio este aquí se se veían y se escuchaban cosas terribles porque aquí hacían hasta ceremonias de demonio aquí estaba solo esta parte o sea el edificio ya estaba sí ya pero estaba el local solo inclusive todo esto era pura terracería todo todo esto la pregunta es de ustedes o este es prestado es prestado pero prestado ya no nos es prestado afortunadamente por parte de una una señora que pertenece a la iglesia gloria a Dios gloria a Dios señora que les tiende la mano y que padre que les tiende la mano porque ustedes no cobran por este servicio o sea por estar aquí no cobran o si cobran es una mínima es una cota mínima pues sí con nuestros propios con las pocas contribuciones o sea que ellos dan con eso lo mantenemos comida cualquier cosa que se necesite otras palabras pues ponen para ustedes mismos nosotros mismos pedimos manifiestos a fruterías o a tortillerías para aquí para todos para todos o sea esto no es lucro yo no tenemos que el de nosotros mismos así es esto no es lucro aquí no lucramos hay personas que inclusive aquí gracias a Dios no pagan hay varias personas de hecho mi proceso fue así me lo regalaron gracias a Dios entonces aquí hay varias personas que no pagan por eso le digo no lucramos fíjate que padre me motiva saber que son los mismos de allá yo no sabía ten hermano porque a veces por flojera o lo que sea uno aunque pueda ayudar dice ay porque hubiera hasta allá está muy lejos pero mira me dijiste ya que son los mismos así es con el vidal ahorrado yo veo bendiciones hermano no bendiciones aquí ¿cómo se llama hermano? es el chango el chango el chango el chango 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 todos como changuitos mi hijo yo recibo un pago yo recibo un pago de youtube o sea yo cualquier cosa que yo haga hasta voy en mi carro filmándome estoy me han visto en facebook en youtube a mi me genera dinero y a toda la gente que lo tiene muchos seguidores les genera dinero o sea que ellos quieran que no son mentirosos porque si tienen la opción de darte estrellas cuando estás en vivo yo estoy en vivo tengo un video ahí que estoy grabando pero la gente regala estrellas este youtube te da dinero porque salen comerciales por eso entonces yo recibí hace 6-7 días mi pago y lo comparto con ustedes compartí compartí un video que yo no he subido a la gente que me está viendo el día del niño yo mes atrás decía mi esposa hay que llevar unas tablas a los niños enfermos pensamos luego en cancerología pero pues fuimos a cancerología entendemos el problema de que es muy difícil la enfermedad entonces puedes tres bacterias y cosas de esas bueno pero cuando quieren yo sé también y la noticia que les estás dando voy a regalar tablas si son tablas buenas no son de las que valen 400 o 600 pesos eran tablas buenas eran 20 y entonces cuando el lugar también quiere ayudarte pues puede ayudarte a ti a mí me ayuda a ayudarme a regalarlas y a los niños los ayuda a que reciban un regalo bonito y se alegren un rato aunque sea que es lo que quiere uno y te ponen un traje ya sabe y te desinfectan y usan toda su protección pues no la usaron más bien dijeron que no podía que se la dejara en dirección pues claro pero se la voy a dejar al jefe ahí para que se las lleve a las vendas entonces este de ahí me pasé al materno infantil que agradezco mucho a la dirección de materno infantil y yo regalé las tablas y le dije a la gente a los niños o a los padres que necesitaban los papás no pasé sus caras porque son niños pasamos las manitas nada más y se oye su alegría de ellos de gracias y contentos pero pasé las manitas de cada uno que no ha subido el video tengo que editarlo pero le decía también agradezcan al personal del materno infantil porque gracias a ellos estamos aquí porque si hubieran sido como los de cancerología pues me hubieran dicho no entre no puede entrar y si quieres déjenmelas aquí a recepcionar yo ya tengo unos 3 años 6 meses y de allá para acá nunca me he ido y gloria a Dios no está tan bien y todo y no me he ido yo de aquí hoy en día yo salvo yo era un caso perdido ya platicai en esa posibilidad en lo que nos está el mundo de cristal yo traigo las válvulas en la cabeza usted me platicó estuvo en la cárcel esa vez y todo que le da cuenta a su señor esposa y gloria a Dios y estamos otra vez juntos gloria a Dios y estamos otra vez y de todos juntos gloria a Dios gloria a Dios échale 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 muchas ganas yo espero que de verdad yo sé que aquí entre la bola va a haber uno que le vale gorro y por ahí se se echa su toque o algo pero de verdad si quieren cambiar pueden cambiar hay un mundo mejor y ustedes lo saben porque aunque le hagas al vicio sabes que hay un mundo mejor y sabes que no está bien lo que está haciendo pero eso no es nada yo si quisiera manifestar esto aquí delante mis hermanos en Cristo amén agradecerle así es con toda honestidad y decirle que Dios lo ama amén y que esta bendición que usted nos acaba de dar se le va a triplicar en mi vida he hecho cosas olvídate a mí les comento que me corrieron de la radio siempre lo he dicho siempre lo saben por detalles que no voy a especificar porque está cabrón pero este al momento que me corren yo sé que hasta algunos compañeros yo creo que me he dicho pobre pobre Remy o pobre Chango que va a hacer de él o gente también que me vea que hacer de él créanme que estoy muy bien al mes mes y medio empiezo yo estaba viendo mi Instagram y lo abro como al mes y medio más o menos todas esas cosas que les platico no pasó de dos meses y me dice activa pon tu cuenta de banco para activar insignias para que puedas recibir dinero por tus videos o en vivo y luego youtube y luego facebook que fue el último que estuve en la obra de la familia de 10 una casa que vivimos hace como 5 6 meses y estaba yo transmitiendo en vivo y yo me había inscrito una vez para las estrellas pero me dijo que no era apto para estrellas porque incumplía las reglas mi página de facebook yo sabía cuáles eran las reglas más o menos yo tanteaba porque no te dice pues era de que yo me valía gorro me ponía como locutor el teléfono enfrente y ponía música y entonces la música deja de no te deja porque tiene derechos de autor que le llaman ya me había empadado dije yo no pues aquí no se puede sabía que mucha gente ganaba por eso estrellas que te da la gente y eso y entonces no podía y no podía monetizar o sea no me pueden dar estrellas no puede haber nada y estoy en la noche casi la madrugada fui a echar una vuelta a la casa porque ya teníamos esa movlada y el miedo de que se roben los muebles que vayan a abrir la casa la casa estaba hecha ya estaba movlada prácticamente estábamos pintando y luego ya nada más esperando para entregarla entonces iba yo en la madrugada me despertaba dos de la mañana tres una y me arrancaba vamos a ver la casa que está en el cerro allá de la campana pues como pueden ver para allá está solo digo hay pocas casas y empiezo a transmitir pues yo sé que mucha gente me sigue entonces aunque transmita a las tres de la mañana va a haber por ahí algunos a los que no duermen este entonces se conectan y ya y empieza este puedes donar estrellas al show del chango oficial y que la frega ah caray y luego me habla mi señora porque mi señor pues despierta para ver preocupación de uno que sale en la madrugada mi amor ya te fijaste que te pueden dar estrellas y que ay caray entonces te digo mes y medio empiezan esas cosas las bendiciones y no es por presumirles pero estoy mucho mejor que como estaba en radio gloria a mi padre dios y me di gusto porque la radio es de que te gusta ser locutor y todo ese rollo yo desde chiquillo hablaba me metí a un cuarto y estamos en vivo en este escenario y luego una hermana que su esposo era músico decía no me haces como locutor vienes a estudiar y yo chiquillo llevaba de 10 años y cumplí mi sueño tuve pues una tremenda 11 años o 12 años y luego en Radiorama estuve 2 años entonces salgo de ahí cuando me corren y luego una radio me grupera también me ofrece trabajo de Grupo Armas entonces pero pues ya no quise porque pues ya me puedo entretener mejor ese tiempo en en lo mío y en hacer mis labores que realizo de la mano de la gente va a otra parte y por eso fue que ya no pero si te fijas mi padre de Dios las bendiciones son grandes eso es eso es las bendiciones llegan mientras mucha gente pensaba pobre chango mira que rollo Dios tenía preparado algo más me acuerdo en la ocasión esa que estábamos este estábamos regalando regalando la casa de Blanquita que era la casa que dimos y uno de los problemas que hubo ahí este en la empresa entonces estamos regalando la casa y llega un me hizo una señora changuito yo te escucho en la radio y yo estaba en el micrófono en vivo también y luego le digo me escuchaba porque ya me corrieron y se me regaló un taxista que en ese momento me había dado mil pesos este changuito felicidades tus obras y me regaló mil pesos y este y a poco ya si ya me corrieron no te preocupes se te cerró una puerta pero tú abriste otra la de Blanquita dice o sea llorando porque le dimos una casa le dimos una casa gracias a a la sociedad de Durango y el mundo y ahí surgen cosas va este pero si Dios es muy grande cuando lo haces de corazón y cuando su voluntad es de corazón que 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 yo sé que pueden tener la ansiedad de decir ay es que yo no lo he hecho a madre pero me han platicado todo todo como es y la ansiedad de de querer pero si haces si si haces la ahora sí que de todo corazón le pides a Dios y lo haces de corazón créeme que te puedo ver en un año o dos años y y chango te acuerdas yo soy y me va a dar un chingo de gusto y que si tienes un negocio y que si tienes un negocio vendes elotes o nieve y andas con tu casa echándole ganas a la vida ya rehabilitado créeme que me dices changuito yo soy aquella persona y yo te echo la mano en redes sociales y créeme que la gente que a mí me sigue me ama me ama y y yo los amo y esa gente te va a amar a ti también porque va a decir que fregón y yo lo voy a decir y tú lo vas a decir que fregón esa persona que el changuito pasó en sus videos y mira ahora anda ahí con su negocio vendiendo chicharrones este paletas y eso ahí es cuando vas a decir Dios es grande es un gusto es un gusto venir a compartir con ustedes es un gusto es un gusto qué bueno que me recordaban porque yo la verdad no y luego hace año y medio me pegó el COVID y me borró muchas cosas la verdad me borró muchas cosas que que entonces este sí la otra vez fui en nombre de Dios y estaba comiendo ahí en un restaurancito y llega una pareja y dice nosotros somos los panaderos tal y tal que te llevamos una bandeja de pan a la radio no pues no me acuerdo hay disculpes que me pegó COVID y ya no me acuerdo y te acuerdas que viniste a nuestra casa acá en la Constancia es donde corre el agua por los pies y te gustó ahí cómo corre el agua y hasta nos pusimos peluques que tú trajiste y tú te pusiste una peluca y yo acá anda anda goteando ni cuenta y me empieza a mostrar las fotos en Facebook y me las manda a mi le digo mándamelas me las manda a mi inbox yo no me acuerdo de nada y me vine platicando con mi señora no me acuerdo ¿a poco no te acuerdas? mi señora se iba porque ella no tuvo problemas con el COVID no me acuerdo ni mal y ahí estaba yo con las videos y todo con unas pelucas que traíamos ahí joteando todo Dios me los bendiga muchachos y lo que les digo ojalá y así sea y les doy mi palabra porque yo no soy político los pichos políticos no cumplen pero yo nomás les digo si le echan ganas y de corazón y mi padre Dios este se lo piden de corazón créeme que va a ser algo en sus vidas yo no voy a la iglesia porque va a haber algunos que van a pensar el pichango de correr no, no voy a la iglesia pero trato de ser la mejor persona que pueda en la calle no soy un santo tampoco pues no pero trato de ser lo mejor que pueda en mi vida y cuando eso suceda me echan un gris changuito mira que una vez fuiste yo ando acá vendiendo paletas y es más te voy a prometer algo aquí en la cámara te voy a prometer a ustedes que están aquí me le echas ganas y demuestras que ya saliste de la droga porque yo este vendría con el pastor y le preguntaría cuál era el motivo por el que estuviste aquí y entonces pues tu motivo era la droga y tú me dijiste me hablaste me dijiste changuito yo soy la persona que estuvo en el centro de repetición hoy ando vendiendo esto me aleje de las drogas y me dices la verdad te voy a agarrar y te voy a llevar la camioneta a que te hagan un chequeo de eso una tidoping que lo hacen de volada con la orina ya sabes con la sangre y te voy a regalar no sé tres mil o cinco mil pesos una de esas dos cantidades depende de cómo ande económicamente pero unos tres mil o cinco mil pesos si te los voy a regalar para que tu negocio que andas echándole ganas crezca si no traes negocio pues no si te hagan la droga y entras en la calle en vez de buscar un trabajo pues no pero entonces no buscaste un trabajo pero andas en la calle vendiendo paletas o chicharrones o andas echándole ganas a la vida y ahí es donde yo quiero apoyarte de decir para que te haga el negocio canal y te vuelvo a ver y te vuelvo a ver después te vuelvo a ver o me hablas seguiste ahí va al negocio y te vuelvo a ver los 15 días o al mes o a los dos meses o lo que se yo y si no te veo pero tú me hablas voy a echarle ganas y ahora ha crecido tu negocio o estás vendiendo comida o no sé te regalo una tráila una tráila para que vende tacos porque yo voy a premiar a personas como ustedes y no digo odio a los políticos porque son puro cabrón los weyes pero si eso pasa en la vida de cualquiera de ustedes porque no me estoy dirigiendo a uno con toda confianza pero ya sabes que te voy a a checar que si le estás echando ganas a la vida además de la droga pues trabajando o vendiendo paletas o no sé algo y poder hacer algo por ti pero uno que ya tiene aquí ya va unos para tres años seis meses yo le pedí a usted que nos diera un testimonio no por dinero ni nada con mi respeto o sea pero que nos diera un testimonio aquí a varios de los que estamos todavía como a mí todo lo que nos me pasó y cómo es una transformación de vida sin adicciones algún día que pudiera pues no si pero yo creo que independientemente de lo que les pueda venir a decir yo creo que las palabras que les he dicho yo creo que si de verdad le quieren echar ganas puedo motivarle y créanme que que como les digo así es así como me están yendo por eso la gente me quiere mucho porque yo lo que digo se cumple yo ahorita estamos haciendo una casa que ya la vaciamos ayer no sabía si no me llevo un chingo si no me llevo un chingo de equipo para que me hubieran ayudado a vaciarme este y la vamos a la casa ya está hecha ahora falta la electricidad tortearla y sus banquetas y vamos a regalar esa casa y tú dices pues por eso es la confianza y el cariño que me tiene la gente que me ama porque hago casas hago obras que le damos a la gente 600, 700 mil pesos escucha aquí en la cámara mucho y nerva pues gracias a Dios lo hacemos les entregamos una casa compramos el terreno nos costó 150 mil les construimos y les amoblamos nuevo todo nuevo entonces yo he venido haciendo por mucho tiempo de la mano de la gente entonces por eso la gente cuando yo digo algo la gente se abalanza aquí mismo en Durango gente de gran corazón y dice vamos a hacerlo el chango ya lo dijo y el chango lo va a cumplir pues vamos a ayudar a que sea 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 pues yo no sé eso sí no sé pero los pinches políticos te aseguro que si me tienen más fe que un político entonces entonces gracias hermano gloria a Dios entonces este si yo les digo eso que les dije ahorita más independientemente de lo que les venga a platicar así es que tú andas echándole ganas a un negocito ya dejaste la droga andas echándole ganas me hablas changito yo ando ya salí de ese pedo te checo te regalo no sé tres mil o cinco mil yo sí te lo digo no menos y luego te veo en más tiempo un mes dos meses y si yo no te veo tú me hablas con toda confianza y voy y te doy otro alivianote al ver yo que vas vas prosperando vas progresando ahora ya tienes más mercancía que la que que la que fuiste a haber tenido o sea le estás echando ganas y si te encuentro que estás vendiendo taquitos ahí en está tu tío o tu mamá porque también cuando ustedes saben salen de eso reciben el apoyo de la familia porque la familia se pone contenta de ver que su hijo que su primo ya estaba bien y estás ahí vendiendo taquitos o algo y yo te pongo un carro un carro que son carros que valen 15 mil 20 mil pesos yo te lo pongo hablo del carro para vender tacos y te llantas y que lo jalas y te lo llevas a donde quieres vender dígame esto que está el changuito aquí con nosotros no es casualidad es una casualidad enviada y no me resta más que el changuito decirle que Dios lo bendiga hoy y por siempre gracias las bendiciones que usted nos acaba de dar Dios lo va a recompensar se lo repito triplemente o hasta 10 veces más que Dios en su trabajo como locutor como cronista comentarista Dios lo bendiga gracias que siga hasta el día de hoy como ha sido usted amén que esto que usted hace no cualquier persona le lleva a cabo entonces Dios toca su corazón y toca su mente y yo desde aquí le digo y le decimos todos que Dios lo bendiga aplausos 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 y le decimos y le decimos